Un mes en la Escuela del Sagrado Corazón de Jesús Inspirado en el libro de San Enrique de Oso Oración inicial Yo te adoro, corazón sacratísimo de mi Jesús, y te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Y me pesa de haberte ofendido, porque eres bondad infinita y me amas con inmenso amor. En ti, corazón sacratísimo, están reunidas todas las maravillas de la naturaleza, de la gracia y de la gloria, todas las virtudes y dones esparcidos por todas las criaturas, todos los tesoros de la sabiduría, bondad, ternura y ciencia de Dios. Tú eres el huerto cerrado, el horno de fuego, el arca de Dios, la vara florida, el maná del cielo, la fuente de todas las gracias y consuelos, las delicias de la Beatísima Trinidad. De tu corazón amantísimo, oh Jesús mío, recibieron el celo los apóstoles, la sabiduría los doctores, la pureza las vírgenes, la fortaleza los mártires, la paciencia los confesores, la victoria los tentados, el valor los débiles, la alegría los ángeles, el terror los demonios, la gloria el mismo Dios. Bienaventurado el que te ama, te honra y te sirve, porque tiene escrito su nombre en tu divino corazón. Oh corazón santísimo de Jesús, da lumbre a mi entendimiento y afectos ardorosos a mi corazón, para que aprenda en esta tu escuela la virtud del sacrificio, y sobre todo tu mansedumbre, humildad e inmensa caridad, y que conozca y haga en todas las cosas tu santísima voluntad. Oh corazón inmaculado de María, santos ángeles y justos del cielo y tierra, prestadme vuestros encantos amorosos, para honrar y desagraviar debidamente al Dios de mi corazón y al corazón de mi Dios. Amén. Día 19 Sentimientos del corazón de Jesús al ser entregado por Judas, preso y apado. Jesús mío, dame a conocer los sentimientos de tu corazón adorable en este paso. Judas, que sabía el lugar de la oración de Jesús, habiendo tomado una gavilla de soldados y ministros de los pontífices y fariseos, vino allí con linternas, hachas y armas. Entonces, va Jesús a sus discípulos y los haya dormidos, y les dice, Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí, ya está cerca el que me entrega. Aún estaba hablando Jesús, y he aquí que Judas, uno de los doce apóstoles, llega con la gente armada, él ante todo, y se acerca a Jesús para besarle, porque el traidor les había dado por señal, aquel a quien yo besaré, aquel es, atadle y con cautela conducidle. Y alistándose, acercándose a Jesús, le dijo, Ave Maestro, y le besó. Y díjole Jesús, Amigo, ¿a qué has venido, Judas? ¿Con un beso entregas al Hijo del Hombre? Admira, alma mía, en este paso la mansedumbre y humildad del corazón de Cristo. Dejarse besar por una boca condenada, por una boca pérfida y traidora, ¿Qué sentiría el corazón de Cristo y el corazón de Judas en este paso, al ponerse, se casi en contacto? ¿O el corazón de Jesús de sobra no lo muestra al llamarle amigo, al llamarle por su propio nombre, al echarle en cara su perfidia, inconstancia, valiéndose de una señal de paz, de amor, de cariño, de amistad, todo por ver si le convertía. Dame gracia eficaz, corazón dulcísimo de Jesús, para vencer mis repugnancias y amar a mis enemigos de todo corazón, a tu ejemplo y por tu amor, para salvarme contigo eternamente. Amén. Admira aquí, alma mía, el amor solícito del corazón de Jesús, para dar una prueba de que iba a ser entregado en manos de los pecadores, porque quiso, díseles a aquella falange de malvados, ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, dijeron. Yo soy, le respondió Jesús. Y al decirles, yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. Preguntóles otra vez Jesús, ¿A quién buscáis? A Jesús Nazareno, dijeron. Ya o ese dicho, repuso Jesús, que soy yo. Si me buscáis a mí, dejad ir a mis discípulos, para que cumpliese la palabra. De lo que me diste, ninguno perdí. Después de curar la oreja de Malco, cortada por San Pedro, díjoles, habéis salido como un ladrón con espadas y palos, cuando todos los días, estando con vosotros en el templo, no me prendisteis, mas esta vuestra hora y el poder de las tinieblas. Entonces se acercaron y pusieron las manos en Jesús y le prendieron y lo ataron. Entonces los discípulos de Jesús lo abandonaron y todos huyeron. Ponder aquí, si una palabra de Cristo que iba a ser juzgado como malhechor, así desconcierta y derriba a los armados malvados, ¿qué hará cuando venga como juez? Oh alma mía, contempla a tu Jesús desarmado en manos de los pecadores, siendo su hora y el poder de las tinieblas. Oh Cristo mío, vendido, traicionado y atado, maltratado por mi amor, átame a tu servicio y a tu corazón con los cordeles del amor, más fuerte que la muerte, para que padeciendo contigo unos momentos en esta vida, reine después contigo en la eterna gloria. Amén. Oh Jesús mío, Judas os vendió y el judío os compró, mas yo os he adquirido sin ningún precio. Oh cuánto me gozo, Señor, en este paso, porque he salido el único ganancioso con este convenio, infame por la perversidad y crueldad de vuestros enemigos, pero dulcísimo por el fruto que da. Quisiera decirlo, al veros solo y abandonado en manos de vuestros enemigos. Yo no os dejaré, Jesús de mi alma, aunque haya de morir con vos, mas recordando la negación de Pedro y la traición de Judas, dos discípulos vuestros muy amados, no me atrevo a presumir de mis fuerzas, porque conozco por la dolorosa experiencia mi propia fragilidad. Tenedme atado, Jesús mío, a vuestro servicio y amor todos los días de mi vida, con los indosolubles lazos y cordeles de vuestro amor y temor, para que nunca me suelte ni os sea traidor. Tú lo puedes, mansísimo e invencible Jesús. Amén. Más causa en ti tal pasión ver a Dios, mi prisionero, que muero porque no muero. Procuraré atraer tantos corazones como pueda al conocimiento y amor de Jesucristo con mi oración y mi buen ejemplo. El venerable Padre Ray Luis de Granada, que con transportes de júbilo santo veneraba la llaga del costado del Salvador y por ella entraba su sacratísimo corazón, acostumbraba cada tarde en memoria de la pasión de Cristo nuestro Señor y por la conversión de los pecadores, tomar una sangrienta disciplina cuyos chasquidos resonaban con gran estruendo en la calle cercana de su celda. Sucedió un día, en la misma hora que maceraba su cuerpo, dos caballeros se dirigían a una casa de mal vivir pasando por debajo de la celda del venerable Padre. Al oír tal estruendo de golpes imaginaron lo que podía hacer y compugnidos compensaron a decir uno al otro, miserables de nosotros, este siervo de Dios castigando tan fuertemente sus miembros y nosotros pecadores vamos en busca de los deleites carnales. ¿Qué insensatos somos? ¿Qué será de nuestra alma? Pues los santos padecen por la gloria eterna y nosotros nos deleitamos brutalmente. Y sin hablar, tocados de la divina gracia y resueltos a mudar de vida, volvieron a cada uno a su casa. A la mañana del día siguiente ya estaban de vuelta al convento averiguando que la celda correspondiente a la calle por donde ellos habían pasado habitaba el Padre Luis de Granada. Lo mandaron llamar y uno después del otro postrándose a sus pies e hiriéndose en el pecho y derramando lágrimas de verdadero dolor le dijeron Padre, vuestra disciplina ha de ayer hirió nuestro corazón y nos ha alejado de nuestros placeres sensuales. Hicieron una buena confesión y se dieron desde entonces a un tenor de vida ejemplar. Si tanto pudo el ruido de los golpes en el corazón de aquellos jóvenes disolutos ¿qué compunción no debería ocasionar en nosotros la consideración de los cruelsísimos azotes del Salvador? Gracias infinitas te doy Jesús mío de mi alma porque te has dignado admitirme en este día a la escuela de tu adorable corazón y por haberme enseñado con tu ejemplo amar y servir a Dios con todo mi corazón con toda mi alma con todas mis fuerzas mostrándome prácticamente la hermosura de la virtud y la fealdad del pecado yo te prometo con la ayuda de tu gracia practicar con las obras lo que tú me enseñas con la palabra y ejemplo y presentarme mañana al volver a tu divina escuela escuela del corazón escuela de amor muchos actos de vencimiento de amor de sacrificio amándote por los que no te aman adorándote por los que no te adoran y glorificándote por los que te agravian oh corazón misericordiosísimo de Jesús convertida a todos los pecadores dad perseverancia a todos los justos libertad a todas las almas del purgatorio para que no formemos todos los hombres más que un solo corazón y una sola alma que os adore os ame os reverencie os sirva y os glorifique como vos queréis y merecéis en el tiempo y por toda la eternidad amén y por la eternidad